¡Vamos al tango ahora! Hablando un poquito de folclore Con esta gran cantante de tango que es Claudia Armani ¿Qué nos vas a cantar Claudia? Pero yo sé, de Azucena Maizani Dale, te escuchamos Fuerte el aplauso para ella Llegando la noche, recién te levantas Y sale su fano a buscar un vaguel Lucís con orgullo tu estampa elegante Sentado muy muelle en tu regia Paseas por corrientes, paseas por Florida Te das una vida mejor que un paya De regios programas Tienes a montones con clase y dinero De todo tendrás Pero yo sé que he metido Vivís penando un querer ¿Qué querés hallar olvido? Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Con tanta aventura Con toda tu andanza Llevaste tu vida tan solo al placer Con todo el dinero Que siempre has tenido Todos tus caprichos Lograste vencer Pensar que ese brillo Que fácil lo enfrentas No sabe la gente Que es puro disfraz Tu orgullo de necio Tu orgullo de necio Muy bien los engaña No quieres que nadie Lo sepa jamás Pero yo sé que he metido Vivís penando un querer Que querés hallar olvido Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Claudia Armani Recordando de Azucena Maizani Pero yo sé Claudia Armani Una de las nuevas voces De la canción popular argentina Es que la canción popular